¿Cómo están ustedes? La verdad que el otro día me llegó una de estas cosas de Whatsapp que me encantó, el origen de la corbata y me puso una linda corbata porque hoy día voy a entrevistar a una persona muy importante que es buena que la gente la conozca. ¿Por qué haces entrevista a embajadores o embajadoras? Hoy nuevamente voy a entrevistar a Kienza El Halil. Ella es la embajadora del Reino de Marruecos en Chile hace ya un tiempo y para mí es un gusto poder llevar una entrevista con esta embajadora a su casa. Embajadora, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, don Rodríguez, muchísimas gracias. La verdad es que entrevistar a una embajadora mujer del Reino de Marruecos, como alguna vez le dije, es bastante, no sé si disonante, pero es raro. Así es como una flor en el desierto, porque en una cultura machista, una mujer que llega embajadora debe tener muchas cualidades. ¿Cómo llegó usted a ser embajadora de Marruecos? Ya no, le voy a rectificar un poco para decir una, como digo, flor en el desierto, sino que es un desierto florido, ya floreció. La llegada del rey Mohamed VI en 1999, las mujeres se han ido implicadas en todas las áreas. Desde embajadora se acumulé en el 2016, pues como digo, yo soy de una familia muy sencilla y marruecos, fui activista para los derechos de la mujer, en el sindicalista, vicealcaldesa de FES, vicepresidente del Congreso, profesor en la universidad. Y pues ya también el Congreso, me encargaron de coordinar los congresos regionales de América Latina, y llegando, cuando ya ven que el trabajo está teniendo buena cercanía entre estos países, por contra de estos países, con el Congreso de Marruecos, su majestad, el rey, me nombró embajadora, también por presentación del cáncer en el 2016, y así llegué a Chile, este país, muy querido, pero yo no soy la única, sin embargo, en aquel momento el rey nombró más de 20 embajadoras, y tenemos más mujeres, cónsules generales que hombres, es decir, que superan el 50 y algo por ciento, así que no es tan machista como... Embajadora, embajadora, pero uno lo que tiene de pocos conocimientos desde las mil y una noches hasta la fecha, la cultura del mundo árabe es una cultura en que en primer lugar está el hombre, en segundo el hombre, en tercero el hombre, y después vienen las mujeres. El hecho de que usted, como vimos, se ha declarado ser una activista por la mujer y que se ha demostrado en el país que usted representa, no es lo mismo en todos los países del mundo árabe. Es que mira, no hablamos del mundo árabe, sino son mundos árabes, y Marruecos primero es un reino que ha tenido 12 siglos de historia y siempre ser dinastía un reino y la nueva dinastía alawita lleva cuatro siglos. Pero también le quiero recordar que la primera universidad del mundo fue construida en Marruecos por una mujer hace más de ocho siglos, y por lo que esto no parece sorprendente, quizá por el desconocimiento, pero también Marruecos. Ha sido una tierra muy abierta a todas las caravanas, a la fusión de culturas, de dinastías, de civilizaciones, de poblaciones, de etnias, y además no olvidamos que ocupamos un lugar muy estratégico a nivel geográfico también, cercano a Europa, solo 14 kilómetros, también está la puerta de entrada, también a la África y Europa, y toda esta apertura, además del reto musulmán nuestro, que es abierto, el reto maliquita ash-harita, también permite que las mujeres gocen de más derechos. Igual no digo que somos, digo, perfectas, pero estamos teniendo grandes pasos si nos consideramos o nos comparamos a otros países, pero también los países europeos, y por ejemplo, estamos viendo, le digo una anécdota, cuando hace que me paso por tercera o cuarta vez, hace como dos o tres semanas, fui invitada a la cena de un embajador por alguna despedida de otro, y allá había unas personalidades que trabajan por autoridad chilena, y me pregunta la señora del embajador cómo está su esposo, le digo, mira, con el frío, es que de verdad, para no resfriarse, no sale mucho, yo voy sola, usted es la esposa de qué embajador, digo, no, la embajadora soy yo, también fuimos a una casa para presentar condolencias a unos amigos entrando, y dicen a mi esposo, le abre la puerta a este embajador, le digo, no, ábrele la puerta, porque él es el embajador que hace, me pasa en Chile, entonces, ¿cómo usted puede pensar esto en otros países? Es que esto ya es alguna doctrina universal del embajador que seguimos teniendo. Sí, en realidad, sí hay una cultura en el mundo, todavía se mantiene, en Chile menos, pero indudablemente, claro, uno piensa que algunos cargos son cargos de mujeres, pero bueno, pero vayamos a cosas que la gente, hoy día uno de los problemas más grandes que tiene, que está teniendo Chile, es el problema de la inmigración extranjera. ¿Marrueco tiene muchos emigrantes que vayan a Europa? ¿Y eso le representa un problema político al reino de Marrueco? Es que mira, normalmente la migración, como yo siempre digo, es una migración, que es un hecho más que un fenómeno, porque desde toda la vida las personas se emigran y se trasladan. Marruecos, como le digo, también somos este nexo entre la África y Europa, y por lo cual, antes de los años 80, Marruecos fue siempre también un país emisor de migración, pero a partir de que se zinguinizaron las fronteras y se cerró la frontera europea y se exigían de migración, así empezamos a tener un nuevo hecho. Nosotros que tampoco estábamos preparados a recibir, igual como llegó Marruecos, es un país abierto donde conviven etnias, religiones, pueblos, pero para la migración que viene a instalarse, nunca fuimos como una tierra de instalación, sino de tránsito para que la gente pase a Europa. Pero cuando ya a partir de 1986 se cerró las fronteras y empezamos a ser primero un país de tránsito, pero también para quedar un país, como digo, de acogedos de instalación, y esto nos creó una situación a la cual no estábamos preparados. Hay que crear leyes, políticas, miradas, integración, preparación cultural también. Y esto, como cualquier hecho que pasa, que cuando llega entreguinos un extranjero, es que siempre, no todos lo vemos de la misma manera también, pero como digo Marruecos, ya estamos más o menos, cuando empezamos, y sobre todo por las directrices de su magistral del rey, que tenemos que afrontar y que tratar bien a la migración de nuestros hermanos, sobre todo de la África, que están llegando, depende por lo cual, como digo, como Chile también, que está recibiendo últimamente migración, y esto nos pide a trabajar y esforzar, y por eso en Marrakech. Hace como tres años atrás se hizo la conferencia del Pacto Mundial de Inmigración, segura, ordenada, regular, etcétera, y estamos también en Marruecos, en la Unión Africana, pues es el presidente, o digo yo, el jefe de la Comisión de Inmigración, y tenemos el Observatorio Áfricano de Inmigración para poder hacer políticas y poder afrontar, como digo, los problemas o las novedades que se plantean en una sociedad que no lo hemos experimentado antes. Lo que pasa, embajador, es que yo la quería llevar a este tema, porque ustedes por mucho tiempo con la frontera que tienen con España, y la relación que han tenido con España es una relación compleja que ha ido avanzando, pero que indudablemente hay lugares como Melí, y hay un par de lugares que son puntos complejos, Seult y Melí, y nosotros como país tenemos en Colchane, por ejemplo, en la relación con Bolivia un problema serísimo, digamos. ¿Qué es lo que, si bien usted no se puede inmiscuir en las relaciones dentro de Estados, pero desde el punto de vista de buscar la solución del conflicto, ¿cómo se puede solucionar un conflicto tan complejo como el que tiene Chile, y que ustedes entre Marruecos y España han logrado ir bajándole la tensión? Es que, mira, Marruecos, como digo, es un país que ha sido siempre abierto, y siempre, porque siempre hemos tenido fronteras complejas a lo largo de la historia. Como digo, es el país que nunca ha llegado, el único, perdón, de nunca ha llegado los otomanos, estamos siempre negociando y defendiéndonos, y por lo cual hay muchas maneras de la diplomacia marroquiva, o el liderazgo de su vegetal del rey, ya prioriza más el diálogo, el consenso para llegar a soluciones, y es lo que estamos haciendo para que puedan, y como ve usted, ya hemos igual, las relaciones con el vecindario tienen altibajos, no respondemos de manera violenta, ni de manera agresiva, sino siempre abiertos al diálogo. El diálogo necesita también una expansión, como digo, de paciencia, y es esto, y por lo cual hay que ir, como digo, encontrando los puntos que nos unen, y dejando aparte los puntos que nos separan, y vamos llegando poco a poco, y es esto también gracias a los que nos hacen, quizás el país más estable en nuestra zona, que por lo cual trae también mucha inversión, y esto no ha sido fácil, pero como digo, esto se hace gracias a la política, también misionera de su majestad, el rey, el sexto. Usted como buena embajadora, se me escurre. Lo que pasa es que nosotros, embajadoras, tenemos un problema con un país, muy complejo cuando un país fronterizo se declara como un estado de paso, y permite que pase, como en el caso de la migración venezolana, Chile, que es tremenda, y la solución que algunos, yo me imagino, por eso me voy a preguntar, si existe aquello, una de las soluciones podría ser los campamentos contratos, ¿ustedes tienen campamento en relación a eso? ¿O con España? No, es que campamentos los tenemos, nosotros marruecos, sobre todo en los migrantes, igual hay migrantes que entraron clandestinamente, y seguramente están, pero estos se esconden, no aparecen, porque igual saben que están en una situación ilegal, pero Marruecos también por la política, que se ha hecho en el Ministerio de Interior, con el alto comisionado de los abriguados, y se han ido regularizando varias situaciones, donde se han de regularizar casos, tenemos quizá más de 50 mil casos regularizados, inmigrantes, sobre todo mujeres con niños, y cuando, también tenemos acuerdo con España, y con la Unión Europea, que lamentablemente, que en el caso de que ellos nos devuelven los migrantes, tenemos también que deportarlos a sus países, hay acuerdos, a veces se complica, cuando ya el migrante no tiene papeles, si no quiere declarar a qué país pertenece, esto también es un costo para nosotros, para mantener en el caso, como digo, respecto a los derechos humanos, de la dignidad humana, pero digo, nunca esta movilidad ha sido tan fácil, ni gestionable, y mejor al 100%, siempre se plantean complicaciones y dificultades, por lo cual yo digo, siempre nadie migra, por el placer, sobre todo en este tipo de inmigración, sino por la obligación, y por lo cual hemos intentado, con la política de sumarcaza del rey, humanizar esta inmigración que llega a nuestra puerta, y sobre todo los que llegan, son nuestros hermanos de la África subsahariana, y así se está haciendo todo lo que podamos en nuestro alcance, no somos un país enrique, pero sí somos un país solidario, y compartimos lo que tenemos. Usted que me está escuchando, estimado televidente, mire el mapa, en el mapa, en la punta del África, allí está el reino de Marruecos, y hay un punto en relación, en la frontera con España, y de ahí se salta, entonces mucha gente migra del África, y pasa, por eso le preguntaba yo, que es una cosa parecida, a lo que nos pasa a nosotros, en relación a Bolivia, y por eso yo le preguntaba, cómo están, o cómo han logrado buscarle una solución, a este tema, que es un tema muy complejo. Vamos al tema de Marruecos, propiamente, tal el cambio que ha habido, usted es una demostración de este cambio, que ha habido en los veintitantos años, del reino de Mohamed VI, en Marruecos, efectivo, que en este momento, han habido grandes reformas, en relación al papel de la mujer, un código de la mujer, ¿nos podría explicar aquello? Sí, yo digo que muchas reformas, es que hay muchos avances, pero si me permite, yo tengo un tema, que si me permite, antes señalarlo, y que me interesa, y también hablar, porque para estas reformas, es que lo último, que para mí ha sido un gran logro, es este, el indulto a los cultivadores del cannabis, ¿por qué? Porque cuando yo fui diputada, estuve en la zona, donde también había este cultivo, pero estaba clandestino, y durante años, incluso, había muchas discusiones, y planteamientos, pero en el veinte de agosto, el último, que es la conmemoración, de la lucha del rey, y del pueblo, pues hubo un indulto, para más de cuatro mil, ochocientos treinta y un personas, y esto para, y esto para indultar a estas personas, que estaban perseguidos, por este cultivo, en los últimos años, ilegal, pero se hizo, en una perspectiva, muy importante, antes, hay la ley, del dos mil veinte, uno, que se creyó, una agencia, para controlar, y legalizar, este cultivo, dentro de un marco, de uso medicinal, y también, de uso industrial, y esto para, usted me está diciendo, que, desde hace un tiempo, un año más, la forma de solucionar, este problema, por parte de Marruecos, fue crear una oficina estatal, y apoyar la legalización, del cultivo de marihuana, para fines, de marihuana, es distinto, no, es que el cannabis, el cannabis, del cannabis, del cannabis, pero igual, digo, está, está, cuando el uno, es que se cultivaba, en algunas zonas, y esto ha sido un problema, primero, porque, lo que mandan las autoridades, no estaba permitido, porque fue clandestino, pero también, los que lo cultivan, estaban perseguidos, por la ley, entonces, se pensó, pero es una zona, entonces, lo que se pensó, luego, es que ha sido, un paso muy, como digo, con mucho, por la gente, su majestad, del report, el caso, yo veo primero, para sacar a luz, y cuando tú sacas a luz, y legalizas, delimitando primero, el terreno, la superficie, para no estar, a la buena de Dios, también, para proteger, el medio ambiente, porque que la gente, que lo cultiva, de manera clandestina, y cualquier tipo de semilla, porque hay semillas, que chupan, la napa nefriética, entonces, también, ver, el tipo de semillas, que están, obedeciendo, a las características, que permite la OSA, que es esta organización, de la producción, del agroalimentario, en Marruecos, y también, para ahí embajador, porque, ¿cómo se diferencia, o cómo, cómo logran ustedes, impedir, de que ese, ese cultivo del cannabis, se destine realmente, para el uso medicinal, y no, no se quede una parte, para, para crear, bajo la fachada, un uso medicinal, una estructura, de, 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 de producción, de droga, subterránea, no, de, el tiempo, es que, por eso se legalizó, y por eso se sacó a luz, y por eso, hubo esta ley, que prohíbe, este uso, de placer, no está permitido, sino para ir, a la, a la medicina, a la farmacéutica, la cosmética, y también, a la industria, si sabe, de los jeans, ya, por la, la, la chapa, y por la, la fibra del cannabis, se fabrican también los textiles, y también, las fibras del shaw, y por eso ha sido nosotros, para nuestra, nuestra región, importante, para que sea un, medio, de, de desarrollo, de que la gente se forman, no se quede, los agricultores, se forman en cooperativas, y que tienen que presentar su identidad, y si, las cooperativas, o los cultivadores, no, respetan, los códigos, o respetan la ley, que les, que les caracteriza, el tipo de semilla, la superficie, etcétera, le quitan esta, esta autorización, y por eso ha sido algo muy codificado, para, primero, luchar contra los, narcotraficantes, contra los intermediarios, y permitir a la gente, de vivir dignamente, y desarrollar, y también, que los viejos, de la zona, puedan trabajar, en las, en la base, o en el polo, o en el industrial, que se instala en la zona, para que sea, una manera, de desarrollar, de dignidad, y no de estar siempre asustado, porque está haciendo algo ilegal, pero igual, hay una cosa, de que, donde hay una semilla, que donde aparece, una, una materia, más de droga, esta semilla, no se permite, porque, solo en el uso medicinal, pero, igual, yo no soy experta, en las distintas semillas, pero, una, de las semillas, donde aparece más, que tiene, esta, esta dosis, está, está prohibida, totalmente, para sus productos, excepto, para el uso medicinal, en productos, muy reducidos, y tampoco, en farmacias, muy reducidas, esto para también luchar, contra esta, extensibilidad. Ahora, embajadores, y el punto de vista, de la persecución, del narcotráfico, ¿cómo, cómo, cómo son los, los índices, en, 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 en Marruecos, en relación, a aquello? De nosotros, o sea, por el narcotráfico, desde siempre, es, lo estamos, ¿qué penas tiene? ¿Qué penas, cuál es la penalización? Pues ya, depende, igual como del delito, es que el delito, depende, también, como el narcotráfico, depende, si son grandes cantidades, igual saben que están ya, en la cárcel, se quedan hasta que pasan, por el proceso judicial, se queman los productos, se confiscan, pero igual, para decirle, depende, no puedo darle una, respuesta muy, pero, pena de muerte, no creo, pero ya, para la perpetuidad, y para largos años, y también, como digo, del 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 daño, que se hace, y de la cantidad, y de la red, en la cual está implicada, y Marruecos, lamentablemente, ha desmantelado varias, eh, redes, y varias, como digo, de tráfico, donde están implicados, como digo, marroquíes, igual como yo, y como otros también, y muchos, a veces también, de este continente, hay pena de muerte, Marruecos, no? No, es que ya, pero no se practica, la pena de muerte, eh, estaban ya, por la abolición de la pena de muerte, no se practica, pero tampoco ya está, no, no se practica, en la ley, creo que aparece, pero para practicarla, ya siempre es la perpetuidad, igual, también, cuando la persona, en la cárcel, presenta la buena conducta, buenas prácticas, y cuando hay estos momentos, en que el rey, pasa en adultos, ya pasan, a bajarles de la perpetuidad, a periodos delimitados, y depende también, del tipo de, de pena que está cumpliendo, en la cárcel. Pero un poco esto, este, para nosotros, que somos, un, un estado, democrático, no hemos tenido, nunca reino, en lo último, y antes, éramos parte del reino de España, hasta 1810, ¿cómo vivir en esta época, en un reino? ¿Cómo es el reino, en Marruecos? ¿Y cómo se reproduce? Mira, el reino, es un sistema, como digo, de reino, como igual, como sistema, nosotros también somos, una democracia, un reino, con una política, de estado, que está muy clara, y por esto, le digo a veces, cuando me preguntan, digo yo, no critico a los otros, estoy respetando, todos los tipos, de reino, de gobierno, que muestro, los reinos, digo por ejemplo, por tener, darle un ejemplo, de tener una política, para la, 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 la autosuficiencia, de la, de la energía renovable, y digo Marruecos, dice que en el 1930, o 35, vamos a tener, como el 80% de abastecimiento, de nuestra política, de energía limpia, entonces, esta política, que llegue, que llegue al gobierno, derecha, izquierda, centrocía, que es una política de Estado, también la política externa, es una política de Estado, y mientras tenemos el gobierno, que está electo, según el sufragio universal, tenemos dos cámaras, y el partido que salió más electo, encabeza el gobierno, y formó su coalición, con dos cámaras, son la primera cámara, con 395 diputadas, y diputados, la segunda con 125, y, como yo, como ustedes han podido ver, es orto, cuando había la primavera, árabe, cuando las reformas, somos el país más estable, de la región, somos estable, con un índice de desarrollo, importante, con la gran inversión, tenemos casi toda, la industria automóvil, que se hace en Marruecos, también la aeronautica, de la bomba, incluso a Chile, estamos, nosotros, mandando, como yo, exportando, piezas de automóviles, no solo a Chile, sino al mundo, incluso se hizo en Marruecos, un auto, totalmente marroquí, made in Morocco, y esto, también, como yo, digo, porque tenemos, un reino estable, y hay una gran simbiosis, entre el rey, y el pueblo, y gracias a Dios, que Inshallah sea siempre así, porque vivimos tranquilos, igual tenemos nuestras dificultades, económicas, como lo pasa en el mundo, también desafíos ambientales, a causa de los cambios climáticos, también tenemos el estrés hídrico, que amenaza nuestra zona, pero igual, entre todos y juntos, hacemos bajo el liderazgo. No deje, ya tengo cuatro minutos, embajadora, no puedo dejar de preguntarle, por el conflicto árabe-israelí, por lo que sucede en la franca de Gaza y Palestina, y cómo, de una u otra manera, se plantea el rey de Marruecos, frente a aquello. Es que el rey, Mohammed VI, hay que saber que es, es decir, que el fondo Alcoz, es que Marruecos, el rey de Mohammed VI, ese es el líder, el presidente de este fondo, y nosotros siempre hemos apoyado, y quizás la primera ayuda, que entró por vía terrestre normal, fue la ayuda marroquí, y esto está en toda la prensa, y nosotros siempre, como digo, con los hermanos y palestinos, ahí decimos siempre, que la abuela, que vale ya, esta guerra, que está matando, a inocentes y a los civiles, y que ya nunca más, y que el pueblo palestino, que haya un Estado palestino libre, independiente, con sus fronteras, delimitadas entre los dos estados, pero que también, y que sea con el Quds Sharif, como la capital de Palestina, del Estado palestino. Ok, al finalizar, después de, de, ocho años, de, de, de su, de su permanencia en Chile, ¿cómo, cómo han, cómo se han desarrollado, las relaciones, diplomáticas, y las relaciones comerciales, entre, Chile y Marruecos, han aumentado, ¿qué es lo que se, qué es lo que se ha, en qué es lo que se ha perseverado, ¿cómo ha avanzado aquello? Estamos avanzando, sobre todo, con la oficina ProChile, en Marruecos, que es ya, Marruecos es el, el gran país en el norte de África, que está ahora con más, intercambio con Chile, y estamos avanzando en el, y que armando primero en MQ, y vamos a tener también, poro comercial, en los próximos meses, y estamos avanzando, sobre todo, en consolidar más, y ver un acuerdo, digo, específico para algunos productos, todavía no llegamos a un libre acuerdo, libre de acuerdo comercio, pero estamos, en, definiendo, esto, acuerdo con, productos preferenciales, que pueden entrar a Marruecos, que pueden salir de Marruecos, hacia Chile, esto lo veo muy importante, sobre todo, en mi gestión, estos dos, tres, últimos años. Ok, embajadora, ha sido un gusto, siempre conversar con usted, es bueno, ¿cuánto, una pregunta, aparte de, del, del consulado honorario, que tienen aquí, aquí en la región, en que está, nuestro amigo, este canal, David Dagmar, ¿hay más consulados, en Chile, o es solamente el único que tiene? No, tenemos ya, también tenemos, a, 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 próximo cuando ya se firma el presidente su decreto también lo tendremos así que Marrocos y por eso significa que tenemos amigos que apoyan que creen en la política y en el reino de Marrocos y que estamos trabajando para el bien de nuestros dos pueblos y país. Ok muchas gracias embajadora es un gusto de conversar sobre usted, con usted digamos sobre usted y sobre su país, sobre su cuestión y que la gente conozca más de este emblemático y hermoso reino que está en la cumbre del África y cerca colindando con España, un gusto tenerla aquí embajadora. Gracias Don Rodrigo y gracias a usted de siempre muchas gracias a usted, bueno y usted la ve ella lleva bastantes años en Chile como embajadora es una mujer defensora de la causa femenina en su país y en el mundo ha logrado cosas interesantes porque indirectamente la reforma del código de la mujer que no logramos hablar de aquello pero la mujer y ella una demostración va avanzando en todos lados para conseguir sus derechos que estén ustedes muy bien y y y y y y y y y ¡Suscríbete!